Y hasta ahora nos acompaña el diputado Pedro Brown, ya no podemos decir diputado Rene, sino que diputado a secas o diputado de amplitud. Diputado de amplitud. Sí, pero nadie votó por amplitud, ni siquiera se conocía en las elecciones un partido llamado amplitud. Ahora lo van a conocer, votaron por Pedro Brown, eso es lo relevante, yo soy el que represento a la gente de mi distrito. Bueno, ya vamos a ir a eso, estábamos viendo la reunión que tuvieron hoy día a la mañana en el Congreso con los diputados de la UDI y sorprende un poco que sea precisamente con diputados jóvenes de la UDI con quien sea esta primera reunión, siendo que ustedes salen de Renovación Nacional autocalificándose como una fuerza mucho más progresista. Nosotros pensaríamos, tenderíamos a pensar la opinión pública que se van a reunir con fuerzas más progresistas de lo que es la Alianza, sin embargo están reunidos con la UDI. ¿Por qué? Nosotros lo primero nos declaramos como que somos parte de la Alianza, nosotros no hemos sido de la Alianza, por lo tanto lo que corresponde siempre es tener una conversación con nuestros pares de nuestro conglomerado en primera instancia. Nosotros conversamos el día de la renuncia, en la noche, durante una cena de camaradería que teníamos con los parlamentarios de Renovación Nacional, al día siguiente yo también tuve un encuentro como presentante en el Congreso de Amplitud, representando a mis dos colegas, con parte de la Alianza, también con un grupo joven, con José Manuel Eder, con Leopoldo Pérez, Alejandro Santana, para conversar algunas cosas también y evidentemente que teníamos que tener una conversación con nuestros pares de la UDI, donde estaba el jefe bancario, Gustavo Abun, para nosotros manifestarle en qué estábamos, qué es lo que pensábamos y ratificarle efectivamente que nosotros seguimos siendo de la Alianza y que vamos a tener que ponernos de acuerdo, que vamos a tener que conversar, que hay que institucionalizar nuestra Alianza. Hoy día la verdad es que tiene muy poco de eso, sino que más bien de un pacto electoral, que si no es por las reuniones de los días lunes en La Moneda, la verdad que no existe ningún tipo de coordinación y creemos que ese es el paso. Y ahora vendrán también conversaciones con otros grupos distintos de personas, de la sociedad civil, de agrupaciones sociales, que evidentemente nos interesa poder ir desarrollando mismo. Pero hay dos puntos que me llaman la atención. El primero, ustedes, en la declaración que me dicen cuando salen de Renovación Nacional, dicen que son un grupo que no está por la violencia política ni pueden apoyar el golpe militar y con los primeros se reúnen es con la UDI. ¿Es una señal política un poco incongruente o no? Nosotros nos tomamos un café con compañeros de Congreso, con diputados de la Alianza, donde solamente les comentamos lo que estamos. No es más que un café. Yo creo que aquí se le ha dado una connotación bastante más grande. Desde Renovación Nacional, al parecer tratando de ser un punto, que nosotros nos reuníamos con ellos. Es natural que nos reunamos. Y va a ser natural que nos reunamos con muchas bancadas, con mucha gente. ¿Están ellos por cercanía generacional? Porque tal vez, si quisieran hacer una cercanía más institucional, podría haber sido con los presidentes del objetivo, en ese caso con Patricio Melero. ¿Están apostando a que, por ejemplo, Ernesto Silva va a ser la contraparte o el líder de la UDI? Hay una posibilidad. Nosotros no nos vamos a intervenir ni a meter en eso. Pero estaba el jefe de bancada de la UDI, donde evidentemente nosotros tenemos una relación con él. También hemos tenido conversaciones no públicas con el presidente de la UDI y también vamos a tener reuniones. Como también pretendemos poder juntarnos con las bancadas de la nueva mayoría, con los presidentes de sus partidos para contarles cuál es nuestro proyecto político y entender que las relaciones en el Congreso deben ser transversales. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder conversar y no generar polémica porque se produce una reunión. Yo creo que acá la polémica debiera estar cuando no se producen las reuniones, cuando no se conversa, cuando no se dialoga. Eso creo que es lo que realmente no ha producido una controversia dentro de la alianza, que nunca se puede buscar en estas reuniones de manera fluida y habitual. Claro, pero ustedes son protagonistas de un hecho político relevante dentro de la semana y cualquier signo se va a leer de una determinada forma o no. Ahora, dentro de las reuniones que han tenido y que usted dice que sería bueno tener, ¿la tendrán con Lawrence Bolton? No, no lo hemos conversado. No está dentro de la agenda nuestra reunirnos con él. Él, por lo demás, está trabajando junto a la UDI y por lo tanto es muy poco lo que nosotros tendríamos que conversar desde el punto de vista de movimiento que nosotros estamos generando, del movimiento Amplitud con él. Así que es algo que no hemos conversado, no sé por qué trascendió esa noticia que es absolutamente falsa. No ha habido ninguna conversación y no va a haber ninguna reunión. Pero Carla Rubilar es muy cercana a él. Y poder tener una conversación como yo tuve con mi familia, con un amigo, para comunicarle la decisión que nos está tomando, que eso es muy distinto a una reunión política con un objetivo diferente. Pero se reunió con él. No, no se ha reunido con él. Y no está... No sé si habrá conversado por teléfono. Sí, por teléfono. Un mensaje texto para contarle yo. Pero ¿descartan ustedes un acercamiento político a una figura como Lawrence Goldberg? Hoy día no hay ningún tipo de acercamiento y tampoco están los planes, como te decía. Él hoy día está trabajando con la UDI. Entiendo que el día sábado y domingo va a estar con la UDI trabajando en su Consejo General. Por lo tanto, nos parece que mientras él trabaje en ese sentido, nosotros no tenemos nada que conversar. Y hoy día tampoco está dentro de los planes. Así que la verdad es que nuevamente se genera una situación que nosotros no sabemos quién la trasciende, pero que no ha ocurrido, simplemente. Y ¿cómo se va a oficializar este movimiento Amplitud en términos electorales? Van a pasar a ser una bancada, van a pasar a ser un partido. ¿Cómo es la institucionalización de este nuevo conglomerado, si pudiéramos llamarlo así? Sí, nosotros la idea es primero generar un movimiento y que este movimiento pueda convocar gente independiente, gente que no se sienta representada por los partidos políticos. Evidentemente que sabemos también hay gente de Renovación Nacional que pretende seguirnos y eso nosotros no vamos a presionar a nadie, sino que simplemente es algo voluntario. Y tú lo han dicho muchos, podemos adelantar, no sé si nombre, porque tal vez no sería lo pertinente, cada uno tendrá que tomar la decisión cuando anuncie su retiro o no, pero ¿en qué nivel estamos conversando? En todo nivel. Hemos tenido conversaciones con gente que hoy día es parlamentaria, con gente que trabaja en municipalidades, alcaldes, concejales, CORE, dirigentes de base, con distintas personas que se nos han acercado, que les parece sumamente interesante lo que estamos haciendo, que creen que es importante ampliar nuestra alianza, poder generar espacios que hoy día nadie lo llena dentro de nuestra coalición. ¿Una actitud bastante revolucionaria entonces? No, no tanto, no tanto. Yo creo que este es un espacio que es natural, que se debe llenar por la derecha. ¿Pero de cuántas personas podemos estar hablando? Yo no quiero cuantificar, pero yo por lo menos hoy día sé que tenemos un número importante de personas que va a estar trabajando con nosotros. Nosotros esperamos lo que esperamos, ojalá, de día a marzo, poder hacer un congreso ampliado donde podamos conversar, donde podamos converger en ideas, donde podamos empezar a generar un cierto grado de militancia dentro de este movimiento y sentar las bases de lo que va a ser el futuro partido político que nosotros queremos formar. Partido político que por lo demás queremos convocar a otras fuerzas. Sentimos que hay una cierta convergencia también con movimientos como Evópolis, donde creemos que podemos sentarnos a conversar y a lo mejor también converger en un partido político. Ellos tienen su carril propio, ellos también tienen, a principios de año también van a tener esa decisión de formar un partido político y veremos si podemos converger en una tercera fuerza dentro de la alianza. Ahora, ¿qué le diría usted a sus electores? ¿Por quién votaron? Por Pedro Brown, por un diputado que ha trabajado de manera cercana, en terreno, que lo han visto jugarse, un diputado oficialista, de gobierno, que ha defendido la obra del presidente Piñera, que ha trabajado con lealtad, no solamente con Renovación Nacional, sino que también con la UDI, que ha sido siempre aliancista, y eso es lo que reconoce la gente, eso es lo que he visto en mis mensajes, en el Facebook, donde la gente de mi distrito me sigue respaldando y sigue entendiendo que yo sigo mis convicciones, y eso es algo que ellos siempre me han valorado. Pero ellos creían que su convicción estaba con Renovación Nacional y con los principios que sustentaba Renovación Nacional. Yo no sé, en parte sí, en parte sí, pero mayoritariamente de la alianza. Yo creo que hoy día... Pero la alianza es UDI y Renovación Nacional, el que vota por usted. ¿Quién vota? ¿Votó un voto más cercano a Renovación Nacional? Yo creo que hay una mezcla. En mi distrito, puedo decir en mi distrito, en un caso particular, en cinco elecciones no hubo diputado de Renovación Nacional, y las votaciones bordeaban el 8%. Y a partir de la elección del 2009, esa votación subió sobre el 20, contra el 8. Por lo tanto, ¿de quién son esos votos? Yo creo que es sumamente difícil empezar a diferenciar. Lo que queda claro es que también votan... Hay algo que hoy día mucha gente vota por las personas, y eso lo vimos en la propia elección senatorial, que yo ayudé a Manuel José Sandón a salir adelante, a ganar esa elección, porque en Puente Alto no podríamos decir que los votos que él obtuvo son de Renovación Nacional, ni tampoco de la alianza. Ya, pero si uno hubiera tenido el cupo de Renovación Nacional, habría sido una tarea titánica, si no imposible romper el binominal. Yo obviamente que le agradezco el cupo de Renovación Nacional, como se lo agradecí el año 2009, donde poca gente me tenía fe, sí. Poca gente creía que yo fuera a salir electo. Pero la verdad es que yo creo que cumplí, sacando adelante y mejorando la votación de Renovación Nacional, trabajando con Manuel José Sandón para que él fuera senador y recuperar la sanitaria de Santiago Oriente para Renovación Nacional. Y por lo demás, hay un tema... Diputado, ¿pero le parece ético que usted ocupa un cupo de Renovación Nacional no alcanza a asumir su legislatura cuando ya haya renunciado al partido que le dio la posibilidad de llegar al Parlamento? Y hay una cosa que yo quiero aclarar, porque aquí se trata de instalar como que esta decisión, aquí fuera una catagán, esto es un proyecto que se desarrolló hace un año, nosotros dijimos, mira, nos vamos a elegir, con toda una cosa media maquiavélica, donde, mire, nos vamos a ir del partido, pero aseguremos el cupo, por lo tanto vayamos de candidato y una vez que salgamos electos, renunciamos. Esto no es así. Esta decisión viene de una profunda reflexión post-elecciones. Después de una derrota tremenda que hemos tenido como sector, tremenda... Pero también reconocieron que esta decisión venía desde antes. No, 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 nosotros reconocemos que desde antes, nos referimos desde el 17 de noviembre, que estamos conversando, desde antes no había nada articulado, nada conversado, absolutamente nada, nosotros estamos dedicados a nuestras campañas. Evidentemente ese remesón nos produce reflexionar y mirar qué es lo que pasa, y nosotros nos damos cuenta que nosotros dejamos de lado un electorado, que el propio gobierno ha impulsado una agenda muchísimo más progresista, más liberal que los partidos, y los partidos la han frenado. Y hoy día vemos, por ejemplo, en la última encuesta de Imark, una muestra clarísima, donde la alianza marca un 21% de aprobación y el gobierno un 45%. ¿Qué pasa con esa brecha? Es evidente lo que pasa. Hay alguien que nos está cubriendo, y nosotros nos damos cuenta que dentro de... ¿Y entonces tu electorado por quién vota? ¿Por el más progresista o por el que representa a los partidos? Ellos me conocen a mí como yo soy, y yo no les escondo de lo que pienso. Por lo tanto, yo lo que manifiesto hoy día es exactamente lo que he manifestado en mi distrito. Diputado, hay muchas personas que también dicen que está no solamente al alero del cupo del Partido de Renovación Nacional, sino que también ha utilizado recursos, los tres de Renovación Nacional, lo hablábamos antes de entrar a esta entrevista. Si podemos hablar de recursos, ¿qué recursos le entregó el Partido Económicos como para sustentar su candidatura? Un porcentaje, yo te diría, del orden, déjame hacer las matemáticas, yo como ingeniero era más rápido antes, ahora es más lento, pero del orden del 1%, 0, 1% de... no, un poquito más, un 2% de lo que cuesta campaña. ¿Y el resto de dónde salió? No, el resto de aportes a través del CERV, reservados, privados, y aportes míos también, tengo algunas deudas que pagar todavía. Pero la verdad que son bastantes mayores que los aportes del partido, yo agradezco el aporte, pero evidentemente que por la devolución que hace el CERV por votos, Renovación Nacional va a recuperar del orden de cinco veces lo que invirtió en mí, lo que vemos desde ese punto de vista en la campaña. Así que... Agradece el apoyo económico, agradece el cupo y no es de agradecido salirse antes de empezar la legislatura. Estas decisiones se hacen por convicción. Nunca es un buen momento para salir de un partido, para el propio partido. Nunca, nunca quiere que un parlamentario se vaya. Si me hubiese ido antes de la elección, momento que no estaba la decisión, por cierto, ni siquiera las conversaciones. Si hubiera tomado la decisión ahí, hubiera dicho que una tradición, que justo antes de partir de las elecciones, que esto era un bombardeo a la alianza, hubiera sido terrible, aún más terrible que ahora. Si lo hacemos adelante sería, oye, pero no quisieron, porque hoy día nos dicen, no, que ustedes no quisieran competir. Si hubiésemos competido y perdimos, nos dicen, bueno, que ustedes perdieron y ahora se van. O sea, siempre hay algo que uno pueda establecer, no en el momento. Pero igual como uno entra libremente a un partido político, uno también tiene que poder tener la libertad de decir, ¿sabe? De verdad, nosotros sentimos que no representamos bien a las bases de nuestro partido. ¿Y qué pasa con los electores? ¿No le parece una burla a los electores? Para nada, yo no he dejado a mis electores de lado. Yo el día que no vaya a mi distrito, el día que no trabaje por ellos, sería una burla a los electores. Creo que por eso nosotros tenemos que transformar algunas cosas. Cuando un parlamentario sale de su cargo, por el caso de cuando salieron los ministros, y los partidos nombran a una persona y le imponen, bueno, ahí yo creo que hay directamente una burla a los electores. Evidentemente que sí, porque los electores no han elegido a esa persona. A mí la gente me eligió, yo voy a seguir trabajando, yo no me voy del distrito. Voy a seguir trabajando los cuatro años con la misma intensidad de los años anteriores. Por lo tanto, yo eso lo doy por zanjado. Pero creo que es importante volver al tema de la oportunidad. Cuando uno se forma la convicción que no representa bien a las bases de su partido, y que el partido no lo representa bien a uno, lo honesto es dar un paso al lado. Porque sabe que, siendo diputado, lo más fácil, si uno quisiera desde el punto de vista figuración, si uno se queda adentro, es torpediar permanentemente al partido. El díscolo dentro de un partido genera noticias siempre, lo sabemos. Atacar a los propios es lo más noticioso que puede existir. Nosotros no queremos eso, no queremos seguir generando controversia dentro del partido, porque entendemos que legítimamente, y absolutamente legítimamente, Renovación Nacional ha tomado un camino, un camino que es mayoritario, y que a nosotros no nos representa. ¿Cuál sería ese camino, el camino de la mesa del Senado Larraín? Es que no se trata de algo contra la mesa ni la dirección. Ellos legítimamente han hecho su conducción en la línea política que ellos establecen, que les parece la correcta. Y eso se ha impuesto dentro de Renovación Nacional en estos ocho años. Por lo tanto, a mí me parece absolutamente legítimo que eso ocurra. Y también es legítimo que haya personas que, como nosotros que digamos, sabe que nosotros definitivamente no representamos bien a esas bases que mayoritariamente piensan de esa manera. Por lo tanto, y que no es consistente con lo que piensa mucha gente fuera del partido. La ciudadanía en general. Entonces, démosle ese espacio a la ciudadanía. Y lo que sí es llamativo, yo quiero decirlo de alguna forma, me interesa decirlo, que también llaman la atención las reacciones. Porque cuando Antonio Horován renuncia al partido, él antes había comenzado con la nueva mayoría. Él se salió de la alianza en ese minuto. Dice, yo sabe qué más, voy a apoyar o voy a entregar mis propuestas programáticas que coinciden con la candidata al frente. Y no hubo ningún tipo de controversia dentro del partido. Es más, hubo reunión, acercamiento, incluso hicieron cariño, desde Renovación Nacional al momento de renunciar. Y nosotros, que no nos vamos de la alianza, si nosotros nos vamos de la alianza, simplemente estamos diciendo, señores, le agradecemos, pero creemos lo honesto es dar un paso al lado, generar un referente adicional que quiere ampliar la alianza, generar más espacio. Y en ese sentido, diputado, ¿dónde van a estar los votos de esta amplitud? Porque ustedes han dicho, no estamos por el lucro de la educación, no estamos por los sistemas poco democráticos, poco transparentes. Cuando haya, sea la hora de votar, por ejemplo, gratuidad de la educación, ¿con quién van a estar los votos de esta amplitud? A ver, nosotros creemos que cuando uno pertenece a una alianza, lo primero que tiene que hacer es conversar dentro de esa alianza. Si no hay acuerdo, lo que hay que hacer es ver cómo se van a tratar esas desavenencias. Van a existir siempre. Nosotros no pretendemos cambiar a la UDI, sería un error. La UDI tiene ciertos planteamientos legítimos, respetables, que a veces nosotros no compartimos. Con Renovación Nacional nos va a ocurrir lo mismo. Lo importante es entender que esas diferencias no tienen que generar división, sino que tenemos que tratarlas de buena manera. Y para eso hay que intucionalizar. Lo mismo pasa en la nueva mayoría. Hay diferencias entre la DCEI y el Partido Comunista, son evidentes. Ellos saben manejarlas mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, nosotros lo primero es que vamos a ver cuál es la posición que toma dentro de la alianza. Si no hay acuerdo, bueno, nosotros plantearemos por qué no hay acuerdo y de buena forma tomaremos posición en la renta en materia. ¿Pero va a ser una posición independiente que podría estar a lo mejor a veces con la nueva mayoría o no? Bueno, vemos cómo esta semana Renovación Nacional en bloque, algo que nosotros impulsamos desde hace mucho tiempo el partido, votó por eliminar el guarismo 120 y la UDI no. Por lo tanto, esas son situaciones que ocurren. Y eso no significa que Renovación Nacional votó al alero de la nueva mayoría. Votó por una convicción, una convicción democrática, de entender que se necesita mejorar el sistema electoral y para eso era importante eliminar el guarismo 120. Por lo tanto, yo creo que esa lógica se debe mantener y nosotros la vamos a trabajar de la misma manera. Diputado Pedro Obrado, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora en CNN Chile. Bueno, sin duda esto va a ser mucho más interesante. Las votaciones que vengan en el futuro en el Congreso, vamos a ver cómo se estructuran también como partido, como referente. Lo vamos a ver. Tenemos que seguir con las noticias, pero le quiero agradecer haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la invitación.